En este video verás algo realmente inesperado. Una jugadora de 2300 ha derrotado a uno de los mejores jugadores del mundo, quien le saca a ella más de 400 puntos elo de diferencia. Esto corresponde al torneo online por equipos Pro Chess League, y la gran maestra a título femenino, Josefin Heinemann, de Alemania, le ha dado una lección al gran maestro de superélite, Hikaru Nakamura, de los Estados Unidos, y que sabrás es además campeón mundial de ajedrez 960. Así pues, prepárate para disfrutar de una curiosísima partida, y lo es debido a los acontecimientos que irás notando en el transcurso de ella. Pero bueno, antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Josefin Heinemann con E4, responde Hikaru Nakamura, D6, D4, F5. Por supuesto, esta no es una variante principal. El avance del peón F es una de las peores cosas que las negras pueden hacer como respuesta a una apertura con E4. Pero, curiosamente, no es tan mala como parece. No nos olvidemos que es una partida rápida y uno puede ser más creativo. Sigue esto con E4, F5. A ver, caballo C3 es también una reacción natural. Pero la alemana ha jugado E4, F5, una jugada enteramente correcta. Sigue esto con alfil por F5, alfil D3, dama D7, caballo F3, caballo F6, alfil por F5. A ver, enroque es algo más preciso, ya que las blancas no necesitan cambiar los alfiles tan pronto. Pero es un detalle menor. Es decir, no implica que la jugadora alemana quede peor, ni mucho menos. Ya ves que tiene una ventaja más o menos clara. Así es que ha jugado alfil por F5. Sigue esto naturalmente con dama por F5. Enroque, caballo C6, C3. Esto es demasiado tímido, demasiado conservador. En su lugar, C4 es una jugada mejor y más natural, ganando más espacio y control en el centro. Pero bueno, C3 lo ha hecho por la alemana. El estadounidense E5, ruptura. Y esta es una novedad, es decir, nunca antes se había jugado. Lo que sí se había jugado antes es el movimiento enroque. Y esto se jugó en una partida entre Wagner y Boydila en un torneo en el año 2003. Pero, Hikaru ha jugado E5. Sigue esto con D por E5. D por E5. Las negras tienen una buena posición. A cambio del peón aislado, cuentan con un buen desarrollo de piezas. Sigue esto con torre 1. Alfil de 6. H3. Demasiado lento. Las blancas deben controlar la casilla E4 tan pronto como sea posible. Y para esos efectos, lo mejor era caballo BD2. Y fíjate, luego de enroque largo, dama E2. Ahora las blancas preparan caballo E4. Sin embargo, en la partida se ha jugado H3 y las blancas van quedando peor paulatinamente. Te lo anticipé. Es una partida realmente curiosa, bastante extraña. Sigue esto con enroque largo. Dama E2. E4. De repente, las negras tienen una clara ventaja. El peón ha dejado de ser una debilidad y se ha convertido en un valioso soldado. Caballo H2. Caballo E5. Ahora bien, alfil por H2 jaque es una alternativa, y bastante interesante. Puesto que luego de rey por H2, podría seguirse con G5. Y el avance de los peones de flanco de rey generarían un ataque decisivo. Bueno, pero caballo E5 lo ha jugado. Sigue esto con alfil E3. Caballo D3. Torre D1. H5. Buena jugada. Esto restringe al caballo y prepara la marcha decisiva del peón. Sigue la partida con caballo A3. G5. También son buenas otras alternativas. Por ejemplo, caballo G4. Bastante interesante. Y aquí habría que jugar caballo por G4. ¿Por qué? Porque si H por G4, esto es un error debido alfil por H2 jaque. Rey por H2. A H por G4 jaque. Rey G1. Dama H5 con un ataque decisivo. Así es que en este variante ejemplo, caballo por G4 es lo que habría que jugarse. Sigue esto con H por G4. Dama por G4. Dama por G4. H por G4. Caballo por B2. Ganando la calidad. Ya que tanto la torre de D1 como el caballo de A3 están siendo atacados. Otra opción, además de lo hecho en la partida G5 o caballo G4 que ha sido nuestra variante ejemplo, es pensar en caballo D5. Esto también es muy tentador. Puesto que luego de caballo C4, entonces caballo 5 F4 y la iniciativa es bastante fuerte. Ok. Pero en la partida se ha jugado G5. Sigue esto con caballo C4. Alfil por H2 jaque. Rey por H2. G4. H4. Caballo D5. A ver, aquí G3 jaque es más incisivo y tiene el signo de buena jugada. ¿Por qué? Porque luego de F por G3, entonces torre HG8 y el ataque negro a lo largo de la columna G es muy fuerte. Pero bueno, en la partida se ha jugado caballo D5. Sigue esto con Rey G1. A6. Una señal de que Nakamura ha perdido contacto con la iniciativa. Pero la posición negra sigue siendo algo mejor. Ahora, la partida continúa con torre D2. A ver, aquí en lugar de esto alfil G5 es una mejor defensa. Luego de torre D7 se podría seguir con caballo E3 simplificando la posición. Pero torre D2 se lo he jugado. Sigue esto con torre HG8. Torre AD1. G3. Idea correcta, pero la ejecución es incorrecta. Me explico. Aquí B5 es importante de jugar. ¿Por qué? Porque lo que primero hay que hacer es expulsar al caballo. Entonces seguiría caballo A5. Ahora sí G3. Y aquí dos alternativas. F por G3 y F3. Vamos a ver cada una. F por G3. Seguiría torre por G3 con un fuerte ataque. Y en caso de F3. Entonces Dama F6. Ahora esta jugada sí funciona. ¿Por qué? Porque luego da alfil G5. Torre por G5. H por G5. Dama B6. Jaque. Rey F1. Caballo E3 jaque. Y las negras ganan gracias a estos hermosos caballos, ¿verdad? Pero en la partida señalado se ha jugado G3. Sigue esto con F3. Dama F6. Una omisión muy poco habitual en Nakamura. Es una mala jugada. Aquí en lugar de esto lo que se podría haber jugado es caballo F2. Esto parece peligroso, pero las blancas consiguen escapar. A ver. Seguiría alfil por F2. G por F2. Rey por F2. El ataque no es tan peligroso ya que torre por G2 pierde después de rey por G2. Caballo F4 jaque. Rey F2. Caballo por E2. Y torre por D8 jaque mate. Y tú dirás, bueno, a ver qué pasa si torre de E8. Aparentemente las negras no tienen nada mejor que entrar en un final igualado, ¿verdad? Así es que seguiría F por E4. Dama por E4. Dama por D3. Caballo por E3. Dama por E4. Torre por E4. Caballo por E3. Torre por E3. Torre D3. Y bueno, la cosa estaría más o menos pareja. Pero la partida luego de F3 se ha jugado Dama F6, que es tremendo error. Sigue esto con alfil G5. Torre por G5. H por G5. Dama por G5. Dama por E4. Caballo 3. F4. Es probable que Nakamura haya calculado hasta esta posición y creyera que estaba ganado. Pero las blancas tienen una defensa. Ahora, en lugar de caballo 3 F4, ¿qué pasaba? Sí, caballo 5 F4. Bueno, esto se encontraría con la respuesta caballo E3. Y las blancas se defienden con la misma maniobra. Pero bueno, caballo 3 F4 y ahora caballo E3. El caballo se dirige a F1 desde donde controlará el jaque en H2. Sigue esto con Dama H4. Lo dicho, caballo F1. C6. C4. Y esto gana material. La partida continúa con torre D7. C por D5. Torre E7. Dama F5. Jaque. Rey B8. D por C6. Caballo E2. Jaque. Torre por E2. Torre por E2. Dama F8. Jaque. Rey C7. Dama D6. Jaque. Rey B6. C7. Jaque. Rey A7. C8. Coronando Dama. Y es acá que Hikaru Nakamura abandona la partida. Bueno, Hikaru Nakamura jugó bastante confiado. Una apertura bastante basurilla. La alemana fue quedando mejor, pero luego de algunas imprecisiones, Nakamura dio vuelta a la tortilla y tenía una ventaja absolutamente abrumadora. ¿Pero qué pasó? Calculó mal, cosa curiosísima en él, porque calcula muy bien. Y es entonces que la alemana dio nuevamente vuelta a la tortilla y terminó ganando este juego. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Espero hayas disfrutado de esta partida tanto como yo. Y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, por supuesto invita a otros a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido, enviándote un fuerte y caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Hasta luego!